Vamos a empezar, aquí tú como la que va a tener tu equipo de FUT5, tus compañeras ya se han mojado un poquito, pero tienes que ganarlas a esos equipos, por lo tanto, ¿es que vas a tener un 5 muy competitivo o no? Sí, más yo siempre intento ganar, o sea que vamos a ganar. ¿Y en ese 5 hay portera? Hay portera, sí, hombre, hay portera, tiene que haber portera, y va a ser Endler, creo que es una tía que es de los tops de la portería y me va a asegurarme en los palos. Sabiendo que se trata de tu posición, ¿qué tiene que tener una portera para que tenga una trayectoria impecable como la que quieres tener? Pues mucha seguridad y mucha confianza, y creo que ella la tiene, confío en ella, así que venga, para adelante. ¿Es en quien, por ejemplo, te puedes fijar también? Sí, yo creo que sí, que me puedo parecer un poco en la forma en la de jugar. ¿Qué te fijas? Pues yo creo que la seguridad y la planta que transmite a cara a los rivales, yo creo que se hace mucho y bueno, que impone, y creo que eso es algo importante. Por lo tanto, garantía bajo cambio, entonces vamos a ir un poquito más adelante, ni a Defensivo. ¿Quién ganó la penalti por su lado para llegar a esta fase? Lauren James se levanta y está salvado por Endler. Endler, ¿cuál es? O lo que quieras tú llamarle, hemos dicho que no dejaríamos meter a alguien de tu equipo, pero estamos en un poco así. ¿A quién pondrías porque es tu equipo? A Mappi. ¿Qué es lo que da Mappi al equipo a nivel defensivo? Hombre, creo que es una jugadora muy completa, tiene una zurda que te la pone donde quiere, defensivamente es buenísima, y te filtran los pases que muy poca gente lo hace. O sea, pienso que es la persona ideal para hacer un equipo perfecto. Pero a nivel defensivo, sobre todo, ¿por qué tú la tienes delante? Entonces tú sabes qué garantía da Mappi, qué seguridad te transmite, ¿qué es lo que da Mappi al equipo a nivel defensivo? Mucha seguridad. Ya cuando vienen dicen, bueno, no pasa nada. Tenemos un muro y todo va a ir bien. Y sobre todo, como te digo, creo que a nivel ofensivo es típico que a lo mejor yo le puedo meter un melón y que me lo va a controlar bien y me va a hacer una salida buena de balón. Y yo creo que eso, la confianza que me transmite a mí es muy importante y es muy top. ¿Y el carácter está top? También, hace mucho. Y que eso hace que también te chijas tú. ¿Exijas tú? Como también se exige el medio del campo, has sido también ambiciosa en ese sentido y has escogido una futbolista que, bueno, os puso las cosas complicadas también, ¿no? La temporada pasada en la final. Sí, Overdon. Overdon. Sí. ¿Qué destacarías de ella? ¿Qué te hace ponerla? La primera selección, que tenemos la misma edad y coincidíamos y siempre nos enfrentamos a Alemania y siempre perdíamos las finales contra ella y ya desde pequeñas era un espectáculo. Y creo que defensivamente es un toro, o sea, físicamente es un toro y que, bueno, ya se ve. Se ve que con la edad que tiene, pues tiene una trayectoria impecable. USA en 2017. ¡Gracias! 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 Y luego también le pones a dos futbolistas más que están ahí a ver si se clasifican o no. Te dejamos por la primera, depende de cómo quieras tu esquema. Alexia Russo. Me gustó. Cuando jugué contra ella en el Mundial, bueno, la vi durante todo el Mundial, me gustó. Y creo que es una jugadora que a lo mejor no participa tanto, pero que… Esa jugadora es que cuando participan siempre pasan cosas. Entonces, me quedé con ella. ¿Qué calidad destacarías más de ella? Bueno, pienso que es una tía con mucha calidad, que dirige muy bien los espacios, sabe dónde moverse, dónde ponerse y eso hace que, bueno, que a las contrarias les perjudique. Y luego Jayce. Ah, la última, mi jugadora, sería Jayce. Vale, perfecto. Yo no estoy en tu equipo. Por lo tanto, te dejamos que la pongas, pero la has sufrido porque, claro, realmente has entrenado con ella. Por lo tanto, has visto muchas llegadas suyas. ¿Qué es lo que tiene Jayce que la hace diferente a las demás? Bueno, para empezar, la velocidad que tiene. Creo que es algo que parece que no llega, pero llega. Y tú estás ahí controlando la pelota y parece que, como te digo, que no llega, pero te acaba llegando. Y pienso que también tiene mucho gol. Y eso para una delantera es muy importante. Entonces, viendo este 5, Iván, este 5, ¿crees que es pasarte completo? ¿Cómo ves a tu equipo ahora, mirándolo desde Leopold? Yo lo veo bien. Creo que tenemos, ofensivamente, calidad de sobra para ganar partidos, defensivamente también. Y creo que las 5 son unas tías currantas que le van a dar todo y que, ya te digo yo, que ganamos. ¡Gracias!